A pocas horas de culminar el 2017, acá estamos, mis estimados amigos televidentes de la calle, en la avenida Machalilla y González Suárez, en esta esquina que ya se está volviendo tradicional cada año. Tenemos aquí a uno de los principales, podemos decir, confeccionistas de monigotes. Apreciamos, por ejemplo, aquí personajes de la política nacional, el monigote de los personajes de los dibujos animados en distintas variedades. También tenemos aquí a los personajes del Chavo del Ocho, bueno, algunos personajes de la televisión a dibujos animados, lo que tenemos acá, y apreciamos el trabajo que está haciendo Don Jorge Yagual, más conocido acá como Micho, en Puerto López, encargado año a año de elaborar los monigotes acá en Puerto López. Conversamos con Jorge, háblenos acerca de este trabajo, cuéntenos, díganos, usted con qué anticipación se prepara y sabemos que hay una gran variedad de monigotes que están expuestos al público para que los adquiera, ¿no? Bueno, no, este es un trabajo que realizamos nosotros, pero tenemos aquí en Puerto López unos 10 años vendiendo este tipo de monigotes, ¿no? Este tenemos un trabajo de unos 4 meses atrás, ¿no? Y 4 meses usted interrumpe sus labores cotidianas normales para también dedicarle al negocio de los monigotes. Claro, sí, exactamente, 4 meses compaginamos con trabajo del diario de nosotros y el trabajo aquí en la casa, ¿no? O sea, unas pocas horas se dedica. Unas horas, sí, hablamos del mes de diciembre, sí, de lleno. Bueno, aquí apreciamos que hay miembros de la familia que le ayudan, que está su hijo aquí, vemos que por allá está la niña, ¿no? Está la familia también en la parte interior de la casa, también ayudando a elaborar estos monigotes. Exactamente, exactamente. Es un trabajo de familia aquí, venimos haciéndolo con la familia, porque este no es de un trabajo, como ves, no es de un trabajo solo, ¿no? Un trabajo de familiares. ¿En qué momento la gente comienza a adquirir más este monigote? ¿En qué momento? Ya faltan pocos días. Hablamos del 29 en adelante, 28, 29. Por eso ya le estamos dando los últimos toques aquí, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tipos de personajes, de los muñequitos, de los... ¿Cuál es el personaje que está de moda ahorita es Jorge Glasno, como tú ves. El personaje que ha salido, que se ha llevado la plata de Odebrecht, según comentan, ¿no? Pero no, son personajes políticos. Tenemos a Donald Trump, tenemos a... El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump. Tenemos a Capaya, Carlos Párez Ayano Sely. Y esos son los personajes que han sonado últimamente en la política, en la mitopolítica. Bueno, hablemos de precios. ¿Qué tan accesibles son estos monigotes? Por ejemplo, tenemos que hay también variedad en tamaños. Tenemos desde 5 dólares en adelante, ¿no? 5 dólares en adelante. Sí. Perfecto. Jorge Glas, ¿cuánto cuesta? Tenemos un precio de 35 dólares. ¿35 dólares cuesta el monigote de Jorge Glas? Tenemos en forma de preso, ¿no? Con la ropa de preso. Ya. Está internado y acá en la otra forma que tenemos, ¿no? Ya bueno. La representación acá de don Jorge Yagual, el popular Micho, que un año más trabaja, se destaca acá como una de las principales personas que provee a las personas que de pronto no tenemos el tiempo de elaborar un monigote, usted le da de esta manera un costo. Exactamente, exactamente. Aquí se le da. Y se personaliza personaje, ¿no? También. Con tiempo, tampoco... Como ves tú, ¿no? Los monigotes se mantienen... Los hacen un ratito, ¿no? Esto lleva tiempo, lleva su debido tiempo. ¿Cuánto cuento, cuánto tiempo cuesta elaborar un monigote? Exactamente. Dependiendo del clima también, Tony, ¿no? Como tú has visto, este año el clima ha sido... ¿Tenemos sol? ¿Tenemos sol en estos días? En estos últimos días, sí, pero en el transcurso de los meses atrás es poco sol, poco sol. Entonces, por eso es que estamos ahorita dándole, dándole apurado ya para dándole los últimos toques, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, entonces. Y a quemar el año 2017 y a esperar con muchos agurios, muchos agurios para el próximo año 2018. Es nuestro deseo. Bueno, ¿qué le decimos finalmente? Aprovechando acá la presencia suya, un mensaje a los habitantes de Puerto López. Entonces, sin duda habrá cosas que tenemos que olvidarlas, pero que viene un nuevo año a plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos. Exactamente, no. El mensaje a toda la ciudadanía de Puerto López es de que dejemos atrás lo que pasó y que el año que viene sea mejor, mucho mejor, ¿no? Desearle un feliz año a todos los habitantes de Puerto López, ¿no? Y a toda la ciudadanía en general. Muchas gracias. Don Silvio, a ver si me enfoca. Sigue el trabajo entonces acá de los muchachos. Aquí el hijo, ¿cómo se llama el hijo de Jorge? ¿Cómo te llamas? Jorge Orlando. Jorge Orlando Yagual. Bolillo, muy bien. Algún, bueno, ahí el hombre está entretenido, en todo caso con el trabajo hay mucho trabajo que hacer. Esta es la labor que apreciamos acá, reitero, en la calle Avenida Machalilla y González Suárez en Puerto López. En Puerto López. Ah, también hay gustos para la gente del fútbol, emelecistas y barcelonistas. Tenemos estos modificantes. Señoras y señores, desde acá al centro de Puerto López, con imágenes de Silvio Homero, informo para ustedes, Tony Kijije.